Muy buenas a todos titaneles, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon United El día de hoy vamos a hacer la tierris actualizada, vamos a actualizarla, ok? Me podéis dejar en los comentarios como siempre vuestra opinión, podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Y bueno, como notáis tengo un poco la garganta hecha polvo Así que oye, si me notáis un poco así tal, un poco más bajado Es por eso simplemente, ok? Así que nada, vamos a empezar Tenemos a Woodrow aquí en SSS, sigue ahí, sigue estando hiper roto O sea, pega, se cura, aguanta, hace de todo, te hace la comida Jupa que con los portales es Jesucristo, ojo, con portales, no con truco, con portales Clayfable que sigue haciéndote la comida, con el Gravedad, bueno, contería casi todos los Pokémon que hay en el juego Ok, así que es lo que hay Venasur con Rayo Solar que sigue siendo muy bueno el daño que hace y demás Lapras para mí, yo lo bajaría a SS, ahora mismo Lapras para mí no está tan fuerte como estaba Ni mucho menos, sinceramente, o sea, Lapras sigue siendo muy bueno Además es un tanque, los tanques ya sabéis que es lo más roto y tal Pero no me parece lo más fuerte, sinceramente Luego Tyrannitar también lo bajaría a SS, sigue estando muy fuerte para Rayquaza Pero hay bastantes cosillas ahora mismo que le pueden joder bastante Sobre todo al principio de la partida, así que no lo veo yo tanto Y Metagross que para mí también bajaría a SS porque realmente está muy bien Es un Pokémon que está muy bien, pero que no está tan roto como estaba antes, ni de lejos Sylveon que sigue estando bien, Lifen también Dragapool que para mí Dragapool, sinceramente, como jungla es de lo mejor Dragapool es de lo mejor, la ha nerfeado, lo sé, soy consciente de ello Sigue reventando un montón Y he seguido viendo un montón de Dragapools y sigue siendo muy buen Pokémon Depende del equipo al igual que Decio, pero bueno, Dragapool me parece mucho más seguro de jugar, sinceramente Decio ahí está muy bien también Blastis también, es logro también, Trevenant que lo ha nerfeado pero sigue estando muy potente Luego el Yardos, que pues ahí sigue, yo creo que sin más, ahí sigue más o menos igual Mewtwo X, lo mismo Snorlax, Grident, un Pokémon muy enfravarado Snorlax realmente lo bajaría un poco y lo pondría, igual lo pondría en Tier S realmente Lo voy a poner en Tier S a Snorlax porque ahora mismo no me convence Es el tanque que menos me convence, la verdad, siendo sinceros Tenemos a Grident, que Grident pues es un Pokémon muy enfravarado Bliszy, que pues bueno, sigue igual Realmente le han buffado el escudo pero sin más, sigue igual Gengar, que sigue igual Gardevoir igual Craste, Clan, nerfeado, pero sigue estando muy bien, sinceramente Boothwall, que para mí es triple S O sea, Boothwall me parece una locura de Pokémon ahora mismo Sobre todo con... si llevas a Confi o alguna cosa de estas Es una auténtica barbaridad de Pokémon, la verdad, lo que hace Boothwall es una barbaridad El de Ghost está muy bien también, mi Miku también está muy bien Mi Oscarada, bueno, mi Oscarada está decente Pero hay mejores Pokémon para Jungla, como por ejemplo Dragapult me parece mejor Absol lo mismo y Cinderace lo mismo, también tenemos que hacer ahora que está muy bien Luego, Pokémon que me ha saltado Umbreon, triple S Umbreon, mete mal de ojo, puede encerrar a varios Pokémon y hacerles counter Aguanta mucho, puede curar Tiene la pasiva de los Eevees, porque al final es un Eevee O sea, que es muy asqueroso, sinceramente, Umbreon Así que Umbreon también lo pondría en triple S Porque es que es muy, pero que muy, muy asqueroso ahora mismo en el meta que estamos actual Incluso Blastoise También para mí sería triple S porque es asqueroso Con Surf y Lidrobomba es asqueroso también Blastoise Es un asco jugar contra un Blastoise, sinceramente Luego tenemos a... Vale, tenemos aquí a hacer ahora Tenemos a Pikachu, Pikachu que no está mal Pero lo voy a dejar en tier S, tío Porque es que no me convence ahora mismo Espeon sí que está bien, está muy potente Espeon, lo pondría por aquí Seasor también está bastante bien Dodrio lo bajaría también a tier S porque está un poco Efe El Urshifu Fluido que no está... o sea, Brusco que no está mal El Confi, Eldegos, Mimikyu que está potente Mioscarat, tal, 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 vale, ahora ya está, perfecto Ok, tenemos aquí lo mismo Dodrios, Norlax, Inteleon Inteleon yo diría que sería el primero de aquí Sin lugar a dudas yo diría que Inteleon sea el primero de aquí Dodrio, bueno, no lo voy a ordenar a la izquierda o a la derecha Simplemente pensad que estos están todos a la misma tier Algunos que pueden ser un poco mejores que otros Pero más o menos pensad eso, ok Duran Algon, sin más El Urshifu Fluido también está bastante a la Efe Glacium que ha mejorado bastante, sinceramente Lo pondría en la tier doble esa Glacium porque ha mejorado mucho O sea, ahora mismo como está el Glacium está bastante bien El Mewtwo Y que, bueno, pues no lo han tocado O sea, sigue siendo igual Yo creo que el X es mejor Yo creo que el Mewtwo Y, sinceramente, está bastante balanceado La verdad Hay que, ahora, saber jugar Un mínimo para poder usarlo decente Blaziken que, no sé, lo ve un poco meh Aunque sí que puede en algunas partidas Y pido la ventaja pegar bastante Grerinja que no está mal Chandler tampoco Sarina que para mí está en la mierda Sinceramente, Sarina Yo lo bajaría a tier A Charizard que no está mal Machamp no está mal Lucario pues no está mal Lo mismo Dragonite que lo han nerfeado otra vez Pero al final ahora mismo se usa con enfado Y Kramoran que no está nada mal Después tenemos aquí a Zacian Que Zacian yo lo subiría a tier doble S Porque le han bufado el ataque Le han subido la estadística de ataque Le han subido un montón de cosas en el último parche Lo tenéis en el canal Así que lo subiría a doble S perfectamente ahora a Zacian Porque ahora es jugable Ahora es jugable otra vez Ahora es buen Pokémon Sinceramente Mew que sigue bastante en la mierda Thorar que pues con todos los stuns y demás que hay Tampoco me convence Tenemos luego a Egilas que sin más Garchomp lo mismo Sin más Talonframe Sider sin más Mr. Mine Delfox Delfox la han bufado Ahora puede tirar los O sea el tornado y el ataque Mucho más seguido Así que Delfox yo diría que tira Diría que mejora bastante Delfox Sider lo bajaría a tier C Porque me parece un poco me Sinceramente Ahora mismo Sider me parece un poco bastante me Incluso Metería a Salina en tier B Y subiría Talonflame a tier A Porque creo que me parece más apropiado Salina Ahora mismo está muy mal Pero hay otros Pokémon que bueno Se merecen un poco estar un poco más encima Como por ejemplo Talonflame Que tampoco es aquí la locura extrema Pero se merece estar bastante Más encima Ahora bien Llegamos al momento clave Miraidon ¿Vale? Miraidon ¿Dónde ponemos a Miraidon? Miraidon Ha salido como un Pokémon legendario Licencia EX Por cierto Luego ya veremos Qué hacen a futuro con eso Respecto a la beta ¿Vale? Porque hay mucha gente que me dice Titán Lo he comprado de día 1 Y no noto el nerf Claro Es que no has jugado a la beta Es decir Comprarlo a día 1 No significa que lo hayas probado antes ¿Me entiendes? Yo he sido beta tester de Miraidon Como otra gente Que no tiene mucha historia No es nada aquí Privado Ni nada Ni nada de eso ¿Sabes? Tenéis el vídeo del canal De cómo jugar a la beta Y en la beta Miraidon Era absurdo ¿Sabes? O sea La beta Miraidon Se bajaba de 3 toques Al Raysteel Porque sois una idea Al nivel 8 Era una auténtica barbaridad Entonces aquí Tiene como 4 o 5 veces Menos de daño De lo que tenía En la versión beta Que es normal No lo van a sacar Como en la versión beta Sin embargo El rayo carga Sí que se lo han subido El rayo carga Es mejor de lo que era la beta Porque la beta Ni Dios lo llevaba con rayo carga Y ahora el rayo carga Es bastante usable Y pega mucho con rayo carga Que os lo enseñé en línea Yo diría que si vosotros vais Con el Miraidon Lo llevéis Con el electroderrape Si vais jungla Y con el rayo carga Si vais línea Creo Creo Que según mi intuición Viendo que juegas Rankes Ok Y no hay apenas Miraidons Porque sí que hay Alguno Pero sinceramente Yo tengo partidas Que no hay Miraidon Ni en un equipo Ni en otro ¿Vale? Y unas cuantas La mayoría realmente Y si no Hay uno Que haya dos Miraidons Es muy difícil Entonces Siendo sinceros Y después de todos Estos años Que llevaré como 3 años 3 años y pico Subiendo Pokémon Unite Desde antes de que saliese Siempre hacen lo mismo Muy probablemente A Miraidon Lo van a bufar Lo van a romper Y van a hacer Que sea aún mejor ¿Vale? O sea que vamos a tener En cuenta De que lo van a romper Más Y va a ser muchísimo mejor Con la Digamos La tier Que lo voy a poner Lo voy a poner en tier triple S Creo que es un Pokémon Bueno Si no es tier triple S Sería tier doble S Alto ¿Sabes? Pero Creo Sinceramente Que lo van a bufar ¿Ok? ¿Que lo necesita? Realmente no Está bien así ¿Sabes? Es decir Si todos los Pokémon Que sacasen Lo sacasen Como está Miraidon Estaría bien El juego Estaría bastante más balanceado ¿Sabes? Porque realmente Miraidon Está fuerte Pero no tan fuerte Eso sí Como el Miraidon Te pilla nivel Estás jodido Pero como otros Pokémon Como por ejemplo Tiranitar Si Tiranitar Te pilla nivel Va a ver como matas a Tiranitar Si Boothwall Te pilla nivel A ver como matas a Boothwall ¿Me entiendes? O sea Hay muchos Pokémon Que realmente Si Seasor Te pilla nivel Es inmortal Entonces Hay muchos Pokémon Que realmente Son un poco El estilo ¿Sabes? Así que Realmente Lo han sacado Bastante balanceado Me temía lo peor Sinceramente Y bueno Pues La prueba de ello Es que apenas Hay Miraidons en Ranked O sea Es que yo me he puesto A jugar Y a jugar Y he jugado No cuantas partidas Yo que sé Que habré jugado 10-20 partidas Habré jugado 10-20 partidas Y me han tocado Pues yo que sé 5 partidas con Miraidon Nada más Una cosa así No hay tantos Miraidon Sobre todo me han tocado El primer día El segundo y el tercer día No me han tocado apenas Miraidon Así que Yo creo que ya os digo Que no han vendido tantos Miraidon Y van a romperlo Para que la gente Esté obligada a comprarlo Si no Pues van a sufrir Como pasó con Mewtwo Como pasó con Zafian Etc Y lo de siempre Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós